Conflicto entre el municipio de Bacalar y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente que no aprueba el PDU de este municipio para ponerse de acuerdo en cuanto le permitirán al Ayuntamiento de Bacalar explotar de la costera de la Laguna de los Siete Colores, mantiene frenados unos 30 proyectos de empresarios con montos superiores a los 400 millones de pesos para este municipio, señaló su presidente municipal José Alfredo Contreras Méndez. Tenemos que sentarnos, la próxima semana debemos estar platicando con CEMA para ver los avances también porque ellos también son los rectores del plan de desarrollo. Yo espero que a la brevedad, espero que antes de fin de año podamos ya presentarlo ante el cabildo. La Secretaría de Ecología de Quintana Roo pretende otorgar únicamente el 2.5% para el desarrollo de la costera de la Laguna de los Siete Colores entrando en conflicto con el Ayuntamiento de Bacalar que ha solicitado hasta el 4.5% de la superficie total. He tenido pláticas como 20, 30 personas, empresarios que quieren apostarle acá, pero tenemos ese problema, ese impedimento de alguna manera. El que no esté terminado no les da certeza a ellos para poder apostarle, hacer una fuerte inversión que pueda ser frenada por algún impedimento. No tengo el dato exacto, yo creo que arriba de unos 300, 400 millones de pesos. Esta negativa a otorgar más zonas para el desarrollo ha generado que no se apruebe el Plan de Desarrollo Urbano PDU, herramienta necesaria para los empresarios para poder invertir en los municipios, ya que mientras no esté aprobada no se puede realizar inversión alguna en alguna entidad municipal. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.